A continuación, hablaremos de la lateralización cerebral. Comenzaremos hablando primero de la importancia que tiene el cerebro en la lateralidad de la vida de cada persona. Después los hemisferios del cerebro, lo prosigue después el experimento de Kingsborough y por último hablaremos de los tipos de la lateralidad. El cerebro es el centro más alto del encéfalo. Se compone por dos hemisferios conectados por una banda de fibras llamada cuerpo calloso. El hemisferio de cada lado está cubierto por una corteza cerebral en la cual es una capa externa de materia gris que regula los procesos sensoriales, motores de percepción y funcionamiento intelectual. Los dos hemisferios aparentemente parecen iguales en su apariencia, pero cada hemisferio tiene su función. El hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo que contiene los centros donde se procesan la información visual, espacial, los sonidos no lingüísticos como la música. También controla las sensaciones táctiles y las expresiones negativas como el enojo. Por otro lado, se encuentra el hemisferio izquierdo que controla el lado derecho del cuerpo conteniendo en él los centros del habla, de la audición, la memoria verbal, la toma de decisiones y el procesamiento del lenguaje como la comunicación. Y las expresiones emocionales positivas como las expresiones de alegría. Por tanto, el cerebro es parte importante de nuestro organismo y por lo tanto es un órgano lateralizado. La lateralización cerebral supone a sí mismo la preferencia por utilizar una mano o un lado del cuerpo más que el otro. Cerca del 90% de los adultos usan la mano derecha, o sea, el hemisferio izquierdo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para comer, para escribir, para efectuar funciones motoras. Esas mismas actividades están bajo el control del hemisferio derecho para los surdos. Con todo el hecho de que el cerebro sea un órgano lateralizado, esto no significa que los hemisferios sean totalmente independientes unos del otro. El cuerpo calloso que los conecta contribuye en forma decisiva e integra sus funciones respectivas. ¿Cuándo empiezan a lateralizarse los hemisferios? Es posible que la lateralización parta durante el periodo de prenatal y que ya esté bastante avanzada en el momento de nacer. Por lo tanto, la tercera parte de los fetos terminan en el periodo con el oído derecho hacia arriba. Esto significa una ventaja para el oído derecho y que especializa el hemisferio izquierdo en el proceso del lenguaje. Sin embargo, el cerebro no está totalmente especializado en el momento del nacimiento. A lo largo de la niñez nos acostumbramos a recurrir cada vez más a uno de los hemisferios. Y recordemos que aunque la preferencia por la mano izquierda o la derecha esté manifestada muy pronto y esté bastante bien establecida, a los dos años de edad, la preferencia lateral se consolida con la edad. En un experimento, a un grupo de preescolares y adolescentes, se les pidió que recogeran un crayón, que patearan un balón, que vieran el interior de una botella pequeña y opaca, que pusieran el oído en una caja para escuchar un sonido. Solo el 32% de los preescolares, pero más de la mitad de los adolescentes, mostró una preferencia lateral constante al utilizar exclusivamente un lado del cuerpo para efectuar las cuatro tareas. Dado que el cerebro es inmaduro, no está completamente especializado. Los niños de corta edad tienen una extraordinaria capacidad para recobrarse de las lesiones traumáticas del cerebro. Pues los circuitos neurales, que de lo contrario se habrían perdido, cumplen la función de los que murieron. Los adolescentes y adultos, que sufren daño cerebral, a menudo recuperan una parte considerable de las funciones perdidas, especialmente con una buena terapia. No obstante, su recuperación rara vez es tan rápida o completa como la de los niños más pequeños. En conclusión, el extraordinario poder de recuperación del cerebro humano, su plasticidad, alcanza su nivel máximo en los primeros años de vida, antes que termine la lateralización. Tipos de lateralización. Tipos de lateralización. Podemos distinguir cuatro tipos de lateralidad. Predominio homogéneo de uno de los lados, diestros o zurdos, ambidiestro, lateralidad invertida y lateralidad cruzada. Predominio homogéneo de uno de los lados, diestros o zurdos. Este caso es el más frecuente, siendo en nuestra cultura el diestro el de mayor porcentaje. Ambidiestro. En este caso, se utilizan con igual dominio a ambos lados. Suele ser problemático, puesto que las habilidades y las destrezas exigen una lateralidad definida, diestra o zurdo. Lateralidad invertida. Es el empleo de la mano derecha en niños que tienen una inclinación surda. Este caso es de fruto de la influencia ambiental. Lateralidad cruzada. Corresponde a niños que tienen un predominio distinto a nivel de rostro, a nivel de miembros superiores o a nivel de miembros inferiores. Por ejemplo, un niño con predominio de la mano derecha y el pie izquierdo. Las tres últimas forman una parte del origen de ciertas anomalías, psicomotoras y de dificultades en el aprendizaje escolar. Básico. Escritura y lectura. Estudios de Birch, Harrison y Stanback unifican los tipos de lateralidad y distinguen dos tipos fundamentalmente. Lateralidad de utilización. Es aquella que corresponde a la utilización para cualquier actividad espontánea. Es por lo tanto lateralidad de uso. Lateralidad de inclinación o espontánea. Se considera esta lateralidad como la que corresponde a la inclinación natural de la ejecución de todos los gestos espontáneos y se considera por tanto lateralidad neurológica. Cuando ambas lateralidades consiguen no suele haber ningún problema. Sin embargo, cuando no es así se suele ser fuente de trastornos y anomalías. ¿Cuál debe ser la actitud del maestro frente a este estado de cosas? En primer lugar el maestro debe descubrir el predominio natural del niño y comprobar si éste coincide con el maestro. Debe descubrir el predominio natural del niño repito de nuevo y comprobar si éste coincide con el de utilización. Para descubrir el predominio natural no debe conformarse con observar la utilización segmentaria en acciones aprendidas sino realizar actividades motrices poco familiares y que sólo rara vez pudieron ser objeto de aprendizaje específico. En el contexto educativo hemos de entender a los aprendizajes escolares de los alumnos y alumnas. El uso de un lado predominante del cuerpo es imprescindible para muchas tareas. Es por ello necesario la intervención educativa desde la educación física en el proceso de lateralización. Una vez conocida la lateralidad de utilización y lateralidad natural se procederá de la siguiente manera. Si ambas coinciden tratar de continuar con el ejercicio de afirmación de lateralidad y nada más. Si no coinciden se pueden dar dos casos que la utilización esté tan afirmada que no sea necesario proceder a su alteración. En este caso se continúa con los ejercicios de afirmación de lateralidad normal y el otro caso es que la lateralidad de utilización que no coincide con la lateralidad natural no se encuentre con un predominio remarcado. Será preciso un estudio minucioso para decidir si se mantiene la prendida o se trata de devolver la lateralidad natural. Bueno, ojalá que le haya servido y esto es una ayuda para su vida.